Se efectuaron los trabajos de la 16ª sesión del segundo periodo ordinario de la 65ª legislatura del Congreso de Aguascalientes. El Pleno del Poder Legislativo aprobó el dictamen acumulado de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que resuelve las iniciativas por medio del cual se reforman los artículos 8, 12 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, que presentó el diputado Juan Hernández, además de la iniciativa por el medio de la cual se reforman los artículos 3, 8, 9, 27, 35, 94, 139 y 142 de la ley antes mencionada, que planteó la congresista Alma Hilda Medina. En este sentido, la diputada promotora de la iniciativa explicó que el propósito de estas reformas consiste en dos puntos importantes. El primero de ellos tiene como finalidad incluir como integrantes del Consejo Directivo a expertos en la materia hídrica, así como representantes de los sectores públicos, privados y sociales y usuarios de la sociedad civil, que permitan generar acciones y programas de manera conjunta y que puedan solucionar problemas en materia hídrica, además de garantizar que se dote de agua potable y de un servicio de calidad a hospitales, asilos, albergues y centros de salud. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.